Música Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyenda Z Y en esta ocasión pues volvemos con Clash Hola muchachos Volvemos con Clash En esta ocasión va a ser la sexta edición de Clash Así es Nosotros esperábamos para esta modalidad que ya cambiaran la mecánica Pero no Pero no, siguen siendo los mismos voces, siguen siendo los mismos vatos Nada más cambian el tipo y punto Y ya Pero pensamos nosotros que ya venía el Android 20 Que venía Gohan Super Saiyan 2 Pero todavía nada Pero todavía no Así que tal vez para la séptima Así es Y bueno pues empezamos como saben Pues esto se empriega Por el momento les vamos a ir mostrando en lo que platicamos Pues como vamos pasando nosotros el evento Y así Así es Lo puedo obviamente seguir yo primero Nissan Arquitech Yo voy a llevar en mi equipo de Extreme Tech Porque es el más débil que tengo Es el más débil que tengo Y este Pues no tengo el líder de 90 Porque no tengo el Zamasu LR Y tampoco Este pues tengo algo parecido Y aquí un fan nos está Escribe y escribe Muchas gracias Muchas gracias Por lo que nos dices Es el más rico No sé qué Y Cell de Extreme Sí que es una puertada Si tienen este Cell de Tech Háganla Awaken Y háganlo Extreme Sí la verdad vale toda la pena Y mientras tanto Ah ya acabaste Ah que velocidad De un turno acabé todo Muy bien Muy bien Soy como Jiren Soy como Jiren Así de una sola El Broly Super Saiyan 3 Es una puercada Mala defensa Pero pega De una manera muy loca Y aparte lo tienes Rainbow ¿Verdad? Yo lo tengo con un camino Por suerte Era de los pocos líderes Que le faltaba Y en el summon De garantizado Un líder de 120 ¿Te salió él? De categoría Me salió ese bato dos veces Ese bato dos veces Este es bastante Bastante bien Y este Zamasu Que lo tengo Yo aquí voy a usar Al nuevo Vegeta LR Ok Para ver que tal Vamos a ver que tanto pega A ver si llega Ah quiero verlo Pum lo mataron antes Chin Bueno pues ya no lo vi Este Ustedes como han ido En Clash Eso es algo Que nos interesa Voy a dejar todas estas Para ese Vegeta LR Les faltan líderes No más por eso Les gustaría Saber si Hacemos un video Por ejemplo De como sacar líderes Gratis O como pueden hacer Equipos ahí Más o menos Para Clash Si 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 Que lo más importante De Clash Es tener los líderes Eso es lo primerito Si Y hay líderes por ahí Que también Pueden ser sacados En eventos X Digámoslo así Uy vamos a ver Vamos a ver como pega Este hombre El Vegeta El Vegeta no Y aparte Le diste todo Todo O recuerden Para que se luzca No están los links Completos Del Vegeta Falta Super Saiyajin Fierce Bald Y todo Si Pero Si no pega así Como a full 8000 Nada mal Ah la animación Está bien chida No más Bye Popo Increíble la animación Totalmente Tradicional Y en vista De que Como yo no tengo El nuevo Vegeta Pues puedo usar Ese Vegeta En mi equipo También Entonces Es un problema Que hubo Tristemente Que todos estamos De bueno Vamos a hacer El Vegeta De Prime Battle Bueno O este Vegeta LR Y de repente Ay pero viene Un nuevo Vegeta Y no lo puedo usar En el mismo equipo Es como Puta gracias Que lo hago Pero no lo tengo Entonces yo si lo puedo usar ¿No? Así Tal cual Ahora como Bueno No sé ¿Tú ya terminaste Las tres veces De todo y demás? No Esta es mi tercera De hecho Ah esta es tu tercera Oh Pues sí sí Chicheño Para quien no sepa De que estamos hablando Puede ver por ahí Un video Muy divertido ¿Qué se llama? No tengo más Otra idea Por eso O sea Dilo tú No yo tampoco sé Bueno busquen El día del plátano El día del plátano Chicheño Una pendejada El video Pero está muy cagado Es el día del plátano Es el día del plátano Junior Perdón mi novio Me está Me está escribiendo Muchos Como pueden ver Su nombre es amor Según yo amor Era un Era un apellido ¿Sí? Sí Tengo una Una conocida Que se apellida Amor Chistoso ¿Y si es amor? No es amor No sé Hace mucho tiempo Que no hablo con ella Entonces No podría decírtelo Suena que Si es amor Y pues bueno Aquí brolis Partiendo madres ¿No? Así les gusta Y aguantan Y ahí viene el CLLR Que tanto quieres Ay como quiero eso Y quiero al androide 17 Para tener el líder Y poder hacer ese equipo De androides Me encanta esa categoría Pero Androides Porque aparte eres fan de Cell Eres fan de androide 16 Sí Y Chicheño Este Y ya Y ya Eres fan de ellos Sí Soy fan Un fan nomás Fanny Fanny y Ravel ¿Alguien sabe quién es Fanny y Ravel? Yo no Pero me suena O sea Sé cuál es el bolero De Ravel Pero no Fanny y Ravel Según yo Es una pintora O una historiadora del arte Creo que Mi novia justo Estuvo historiador del arte Y este Y luego me cuenta Esas cosas Pero no me acuerdo Pero no me haces caso No Sí sí le hago caso Pero no me acuerdo Sí sí Fanny y Ravel Era algo que ella me dijo Padezco de mala memoria Muchachos Pero si ustedes saben Quién es Fanny y Ravel Déjanlo acá abajo En los comentarios Y lo leeremos Y saliremos de este Letargo cultural Que tenemos Letargo Ay 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 Qué propio me vive Sí Muy propio Venga Broly Ese Broly Es una fregondería Me encanta que estén Todos los banders O sea es como Sí porque poco a poco Lo va a poder hacer Rainbow Poco a poco Solo la tengo una vez Espero me salga ese Vegeta Próximamente Y bueno Si se han dado cuenta Realmente este video Es muy parecido Al video pasado Sí Obviamente aquí lo que les estamos mostrando Es qué personajes Les conviene más llevar ahora Con los otros Con los nuevos Con los nuevos tipos Que tienen estos Esta nueva Edición Del Ultimate Clash Sí Sí en este caso Pues nada más Exacto Los tipos Es lo único Que cubrimos En ese aspecto Les digo Nosotros esperábamos Un poquito más De desafío Por parte del juego Pero al parecer De una vez Les vamos advirtiendo Si tienen unidades Que hagan Seal Prepárenlas Para el Clash Que viene Seguramente Porque Este Van a estar Seal En casi todos los estrellas Es súper importante Si tengan cuidado Guárdenlas Recuerden Todos Es Todos los SSR Guárdenlos Ajá 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 Como tú venías Cuando empecé a jugar Frank Me encantaba Porque le decía No pues guardes SSR Porque la verdad Vale la pena Que las alguien No güey No me gusta Lo voy a borrar Lo voy a vender Me reía como cabrón Tenía muchos otros O sea borraba algunos No eran todos O sea de todos modos No me importa El cooler de intelecto Lo borró como tres veces El cooler de Sí De hecho no lo tengo Porque hueva No lo quiero en mi equipo ¿Cuál es el pedo? No no hay pedo Nada más Déjame ser El cooler de intelecto Si me vuelve a salir Lo voy a volver a vender No no es cierto Porque ya tengo El cooler de leer Pero eso muy suporto Y ayuda con ese vato Pero Pero no me ha vuelto a salir El que Ay No me vas a decir Que tú guardas a Rildo Sí No mames Le abro caminos No mames Neta Y creo que ya lo tengo Todo abierto Seguro lo tienes Todo abierto Y le doy super ataque Sí Neta Y Y Y Y Y Bueno es que O sea En inglés si le pusieron Xi Pero originalmente Vienen Todos los Xenlongs Vienen por parte De que esfera es Entonces como Y XI es uno Y Xenlong Y Xenlong Xenron Xenron Si no me recuerdo Es Ro O sea Roku que es 6 Cuando Combinas con Con cierta Nomenclatura Cambia de Roku a Ro Ro Xenron Y Xixenron Que también sería el último Porque en vez de Xichi Dice XI Y así Y bueno Omega es Omega es No de hecho es Xixenlong combinado Ok Ay que mal pedido Aquí tengo muy mala Suerte Si wey Muy mala suerte En general Que no me sale Vegeta Pero bueno Vamos a aguantar Vamos a aguantar Aquí esperemos Aguanten Estos vatos Debo decirles Que en este En esta nueva Modalidad Del Ultimate Clash Estoy muy molesto Porque el Imbécil De Samas Ajá Es Este Es Strength Por lo tanto Tienes que ir Con Agilidad Pero está súper bien Con Agility Porque el vellito Que hace Cáunters Pero Casi ninguno Hace Stun Entonces Es muy molesto Porque se la pasa Recuperándose Ese cabrón Y me cago Me da mucha huevo Bueno yo nunca le he hecho Stun a Samasu Yo si me voy así Con pura Pienche fuerza A matarlo Yo antes Cuando se tenía que usar Este Físico Se agarraba Así todos los que eran Este Los que pegaban Tres Cuatro veces Ajá Pero Ya en la modalidad pasada Si me llevé Stuners Y en esta modalidad No puedo Entonces Pues Ahorita vamos a ver Cómo lo paso Tú ibas Tú ibas a ver Tres No ya Ya voy con justo Cuéntame Ah estás contra él Yo también voy contra él De una vez Porque es la pelea Más tardada Porque está de hueva Les digo Si no me subes de hueva Es de hueva La verdad Pero va bastante rápido O sea Como en otras Opciones Con strength Era lentísimo O sea Yo no tenía El bits LR No tenía líderes Entonces Te tarda mucho 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 más Pero Ahorita va bastante Bastante rápido Yo espero Mi carífura Ajá Acá le den la madre Acá Acá chungón Toma la pendejón Así Y bueno Este Este Eta Y Fíjate que Goten Trunks LR También ayuda muchísimo Que no lo tengo No tengo ningún LR De Agilidad Salvo los androides Y el Trunks No no y el Trunks También De Somos De Somos no tengo De Somos no tengo ¿Cuáles son los LR De Somos? Majin Vegeta Que no tengo Trunks Goten LR Y O sea Fíjate Este trauma Yo soy fan de De Vegeta ¿No? Y entonces No me ha salido Majin Vegeta LR No me ha salido El El Vegeta De Pure Saiyans No me ha salido El ojete Del nuevo Vegeta Así como Así como Y soy fan Así no puedo Oye Nah Eventualmente Eventualmente te salvará Tanto LR Voy a llorar No lo dudes Está en tu corazón Esos son de los De los tres De los tres cartas Que más quiero Y no más No Ah Me caga Que se recupere Este cabrón No Demasiada Huevo Impaciencia Prudencia Esquiva Eso Dominio de ciencia No 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 me importa Que me baje HP Yo es como Bajen las barras Que bajen las barras No Porque aparte V no más De bajado dos Y ya con el otro Se recupera una entera No se recupera más Ah Entonces Se recupera full De hecho Aparte ve ¿Dónde se recupera? En el primer turno Claro Porque sí ¿No? Uh-huh Uh-huh Muchachos Si ustedes creen Que tengo un problema De ira contra Zamas Es real Es correcto Si lo tengo Vean Ya está casi completo De vida O sea Se hueva Yo voy bien Dentro de todo El chagas Y Gobeta no ha estado ¿Qué pedo Gobeta? Ya este Mi equipo ¿Sí? ¿Estaba bien? Sí ¿Cómo vas? Bastante bien Ya se regeneró Cinco barras Bueno Cinco barras Y ya lo voy a bajar A tres Y así Ah bueno Ya el siguiente turno Se transforma Gobeta Ahí está Ya se transformó Tu Gobeta Eso ayuda muchísimo La verdad Esa transformación De Gobeta Quien lo tenga Lléveselo Sí ¿Y dónde se recupera? En el primer turno Claro Madre Un chulo Tiri Esperen muchachos ¿Qué? Me iba a estornudar Pero Ok Ok Salud Salud Fallé miserablemente Pero ya está Ya casi Bueno Ahorita espero que Puro counter Acá Yo espero Ah no Pues nada más Pero una vez Gracias Que ya lo mato Porque Marten Te digo Esos niveles Esos niveles de los más Jodones que hay Porque es muy tardado Muy Y si no me puedes Estonear Pior Esquiva Carifra Bien Y counter Bien ahí Carifra A ver A ver A ver A ver Bien Esquivo de nuevo Carifra Es chingona Carifra Es muy Muy chida carta La verdad Si tristemente Tengo ahí una copa Que me sobra ¿Jeta? Pero no tengo El nuevo Vegetable Muchachos Ya díganle Díganle Ya borra tu cuenta No te bajas No te bajas De la vida Más Ah Ya volví a recuperar Cuatro barras Y nadie va a sacar Superateque De los míos Da mucha hueva Este evento La verdad ¿La neta? Si Está horreño Porque aquí Tristemente Mi Vegetable Super Saiyan 4 No va a ser Superataque A menos que se quiera Aventar un additional Que no quiso Ya se recuperó Tres barras Esto es inútil Y aquí Vegetable Decidió No esquivar Y no hacer counter Lo decidió ¿No? Bueno Así es la vida Pero Gogeta ya Ya le bajó Bastante bien Y él sí esquivó Él sí esquivó Y es para que le haga Superataque a Vegito Para que ya me vaya Un poco más rápido Me quedan 6 líneas Y cuando ¿Dónde se recuperan? El primer turno No, no Al final Ahora Por lo menos Al final Pendejo esto Estoy a punto De morir En serio Yo todavía tengo Media vida Pero Venga Vegito Bájale todo Y como pueden ver Samas Yo siempre prefiero Llegando al stage 3 Siempre prefiero Irme primero contra Samas Porque se me ha tardado Porque la verdad Me da mucha hueva Porque Y me morí Vaya Vaya Muchachos Esto no había pasado Hace mucho tiempo Bien ¿Saben qué? Voy a ir haciendo Los otros stages Y lo que me sobren Lo voy a usar Contra ese vato Me parece Colecto Gracias a Dios Este Pues gotem trunks Se hicieron Super Saiyan 3 Se recupera vida Este pendejo Bájame acá Debo decir Que también voy Un poco mal ¿Dónde te recuperas Oje teja? En el primer turno Me lleva la chingada ¿Qué güey? Deja de volarte De mí Es muy frustrante Chavos De verdad Es muy frustrante Que pasen Este tipo de madres Porque Pues pinche güey ¿No? ¿Qué le pasa? O sea Ya que se muera Vean Puta Ya regresó a una banca Güey No mames Aparte Mi Vegeta No hizo Cauter No hizo Cauter Por favor Eso Gracias 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 Eres chido Y aparte Con crítico Y tú ¡Mátalo! Gogeta ya Por favor Tres barras Yo sí tengo Yo sí tengo Un güey Que es torneo De aquí ¿Quién? Un Gohan De torneo Ah mira Dos líneas Dos líneas Dos líneas Y ya ¿Y dónde te recuperas Oje te? El primer turno Eso Ya se la saben Muchachos Ah no Mira Tengo dos ataques Antes de que se recupere Este puto Canten conmigo Entonces Idiota eres Vamos a ver Si logro matarlo Antes de que se recupere Este No mames El primer turno Bien No quise Te acercar Pero está bien Está bien Así que quieras No pasa nada Bien Un adicional Ándale ya Que se recupere Después de pegar ¿No? Con adicionales Podrías O no O se recupera Justo antes de pegar Ah está bien Cámara Cámara ¿Todo bien En casa? No Nada está bien En casa Mis gatos De pronto Bueno Mi gatito Deja de recuperarte Del primer puto turno Para toda la gente Que 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 se divierte Mucho Viendo como Nos estresamos ¿Tú tú? Bueno ¿Cómo me estreso yo? Ya Mira Ya 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 Bájalo Ya 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 estuvo bueno ¿No? Este Espero se diviertan Con Con Ustedes saben ¿No? Ajá Con tu No me entiendo Con mi forma De De apasionarme Con estas cosas Jolines Ay Ya por favor Esquíbalo Y pégale O resquíbelo Ya Lo chingada Madre quieras Ya Mátalo Y Gotten Lo Mataron Gracias Muy bien Muy bien Chavos Es cansado Esto Es cansado Es muy cansado Es muy cansado El clash Pero Recuerden Si Si lo hacen Tres veces Pueden sacar Un elder Kai En la segunda También De hecho Les dan Otro Elder Kai Pero Este Más allá De eso La primera vez Que lo acaban O en total Son 21 Piedras Es Es Bastante Bien O sea La neta Rifados Y cada vez que acaban De stage Les dan una fiesta Entonces Decente La verdad Por eso vale la pena Hacer esa modalidad Para que tengan piedras Para hacer más summons O Muchas barras de stamina Que no les recomiendo Que Podrían Ahorrárselo Ajá Ajá Pero Sagan más También se puede Y no sé Como quiera Ustedes Son sus piedras Son Sus Sus Tesoros Ustedes decidirán Cómo usarlos Sus tesoros No son tus tesoros Se llama treasures Tres tesoros ¿No? ¿O no? Díganme si no Change my mind Si alguno de ustedes Se ha preguntado ¿Qué traigo yo En mis termos Es café Y si él les ha preguntado ¿Qué yo tomo? Es agua No, es coca ¿No? Es coca Si Coca-Cola Nos quiere patrocinar Será chingón Coca Para que hagamos más summons Piénsalo Coca-Cola Piénsalo Entonces podrías Conseguir a tres mexicanos más De los que ya tienes No importa El chiste es tener ¿No? Que nos den dinero Pues Ah, también está bien Sí Coca-Cola En un plástico Que tienes detrás Tiene muchos dígitos Tiene tres atrás Si quieres Coca-Cola Darnos esos números ¿Por qué le hablas de Coca-Cola Como si fuera una persona? Eventualmente Debe de haber una persona Coca-Cola Tú Soy Coca-Cola Soy Coca-Cola Hola Soy Coca-Cola Soy Woody Hola, ¿qué tal Frank? Mucho gusto Hola Coca-Cola Mucho gusto Soy Woody Entonces fuera de la cama Si ustedes saben ¿Qué personaje Woody Hace ese quote? No No, el shark ¿No? Ah, soy Woody Y cuando tiene el sombrerito Ah, soy Woody Todos pérame de la cama Ja, ja, ja Muy chistoso Ay, está de flojera este evento Ay, Dios El de Trunks Está de flojerísimo Sí, también La neta ¿Ustedes qué opinan De los que ya pasaron Super Battle Road? ¿Les gustaría que hubiese Más categorías? Yo, la neta Me gustaría que ya hubieran Nuevas categorías O sea, Pierce Sejans Movie Boss Movie Heroes ¿Sabes? Universe Survival Saga ¿Nuevas categorías? Sí Sí, para hacer nuevos Nuevos stages Y que haya una carta nueva Que sea El Goku de GT En el intro Que sale con el dragón Y viendo como Me encantaría Es específicamente Es Así me encantaría La carta Es con Olas en chiquito Ajá Justamente Justo, justo Oye, ¿cómo vas? Cuéntame Este... Pues perdí contra Zamas Pues eso ya lo sé Pero los otros Pues bien Estoy ahorita En el de... De Trunks Igual que tú Ajá No, el Trunks Se lo atreve Ah, bueno Yo acabé todos Excepto El de Zamasu Que ahorita intentaré Muy bien La verdad es porque Me tocó mal campo Me dio huevo Hacer como lo que debía Lo que platicábamos Y todo, ¿no? Pero... Es... It's doable O se hace Se hace Se puede hacer Se puede Se logra Se logra Se huele Ok 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 ¿Cuál es tu carta favorita? Es una buena pregunta Para los fans Si la tuviera Mi carta favorita Siempre han sido Vegetas Obviamente De la que Ahorita En este instante En las cartas Que yo tengo Mi favorita Sería el Vegetta Super Saiyan 4 Ok Porque lo tengo Rainbow Normalmente Esquiva Ok Eh Aguanta muy chido Muchas veces Se vende additional Entonces Es una carta Que me ha ayudado A pasar varios eventos Digo Mi favorita Es Gohan LR Sin duda Mi primera LR My first My last My everything Me encanta Chérrala No la verdad Me encanta Esa carta Que la animación Ya no es Como uno le gustaría Que fuera Muy estilo fighters La verdad Me encanta Me encanta Me encanta Igual no otra vez Hijo de tu chingada Ya va contra Samas En el momento En que empezamos A blasfemar Es porque vamos Contra Samas Chichi A ver Mi líder de 100 Fíjate que Esta carta De El Vegeta Emputado Con Bulma También me gusta Mucho A mi también Me gusta Que hace counter Que si llegas A 30% De vida Se pone bien loco Y no Le pegas Todo O sea Desde el 1 Ya es super ataque Entonces Si 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 La verdad Es una Es una super Es una gran carta Ay a ver Samasu A ver Lo bueno Es que Ahora si Tengo Stunners Y Güeyes que hacen Dodge Y aparte Traigo El Goku De Super Battle Road Y el de De los dos De Super Battle Road El Gohan Y el Goku De líderes Entonces Esta decente El porcentaje No es lo mejor Pero esta decente Pero por ahí va Este Goku Creo que Puede Stunnear Si mal no recuerdo Pero no lo hizo Pero pues Le va a llamar Pero por lo menos No tienes Toda su vida Puesta No Pero Ay no No va a sacar Super Battle Este cabrón Bueno Ni modo Y es que lo tengo Rainbow A ese vato A ese Goku Yo también La verdad Y es Manda carta Y yo tengo Una copia Ahí Atlastada Y voy a guardar Esas horrors Para Para La siguiente Rata Y se cura En el primer turn Acuérdense Cuando se cuida Zamasu En su primer turn No Chita la fregada Si Si lo está Debo decir Bueno Ahorita ya va a entrar Mi Stunner Mi Gohan Ay 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 Si me pegaron Ok Ahí está mi Gohan Va a quedar así Porque Karifra Pega más fuerte Más chance de dodge Pero ese voy a hacer Stunner Yo mientras estoy Contra Black Puro adicional Estoy terminando Contra Black Y este Black Esto se me va a perder ¿No? Puta madre No hizo Stunner Esto está imposible Mucho No 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 Lo hubiera hecho Con mi equipo Bien Ni modo Ay Si te quedan un poquito Sí O sea Sí Pero más allá Eso Pues no hizo Stunner Le valió madre ¿Y ese Gohan No 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 Miren Yo voy a A mostrarles aquí Yo me voy a salir Ok Les voy a mostrar aquí El super ataque De Vegeta Uy De nuevo Vegeta Awesome Y le acabo de dar En la madre Algo con el R Algo con el R Lo puedes poner hasta el final Y usar las verdes Digo las verdes Las azules Ah sí Las verdes Como el pozo ahorita Que la verde era azul Sí 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 Que esa Esa orb había Miren nada más este Esta animación Se identificaba De otra manera Sí Esa Esa orb verde Había nacido azul Pero nadie lo sabía Nadie lo creía ¿Ya está en el super ataque? ¿Ya? ¿No lo viste? No lo viste Mi modo Mi modo Pues ya me resigné Entonces Vamos a ver mi pantalla Llegamos tu pantalla Y pues bueno Al final aquí ya tenemos a Goku Como ya sabían Goku Pero este Goku Ahora es Agility Agilidad Entonces vámonos con Dex Chiji Y vamos a ver con estos dos Estos dos Porque Son chingones Yo digo que estos dos Y Este wey Para que cambie Esferitas de color A color verde Sí, 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 sí Ok Ok, ok, ok Yo he estado paro de un Un chico Sí, 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 sí Super bien Ah, yo quería agarrar Las moradas, mijo Pero pues traes rainbow De eso le da más ataque a ese cabrón Sí, pero quería agarrar las moradas Pero está bien Este regueto también es una chingonería Abelda 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 ¿Qué dijeron? Ya la cagó Pero no No, no, no No, no, no No son carreras Este podría Ahí sí la cago yo Y recibo bonito Por cierto Ya va a ser nuestra carrera 10 Ya Y la vamos a hacer libre Y Y Y me has duplicado Vamos ¿Qué? ¿Vamos 6-3? Vamos 6-3 Entonces voy 2 veces más que tú Sí Sí, sí ¿Vamos a ser libre en la carrera? ¿O ¿Por qué en la carrera 10? En la carrera 10 Vamos a ver si Si alguien Nos Nos dice Nos pide algún Algún equipo en especial ¿Te late? Ok Y este Con base en eso Pues ya decidimos si Si se hace libre o no ¿Cómo ves? Va Me late Zaya Zaya puede ser que nos Nos pueda decir Que nos diga que quiere Están fan número 1 Porque nos comentan todos los videos Sí, muchas gracias Muchas gracias La verdad Cada vez que lo ves como Ay Ay, qué bonito ¿Cómo? Muchas gracias Ay Ay, amiguito Ay, amiguito Muchas gracias por tus comentarios Perdón No, la verdad Muchas gracias ¿Cómo lo ven, chavos? ¿Cómo lo ven? ¿Sería un buen actor de doblaje? No, no lo sería Pero Porque tengo baja autoestima Por eso luego No me escucho Eso es muy cierto Sí Y entonces tengo que duplicar audios De así Para que se escuche acá Subir decibeles Ya saben, ¿no? Este tipo de cositas Ah, sí es Sí, no En general No hablo muy fuerte No Soy muy reservado Muy callado En general Ah, sí Sí, sí, sí Sí, chen ya Ya me quedé trabado Con esa cosa Es lo que veo Ah, sí, qué chaval Sí Y pues, como vieron Es un clash Es sencillo Normal Para mí no al parecer Pero sencillo En general Siempre pasa Samas es Creo yo O por lo menos Personalmente Es Samas Es Si no paso esas Samas Ya sé que no voy a terminar El clash Sí Por eso siempre lo hago Primero Y aparte Vaya, no está mal Que se regenere Evipida Pero que tenga No, no, no El pendejo siempre está adelante Güey No, pero Pero que tenga tanta defensa Es como Güey O sea, que le bajen más barras Que los superataques No es como Sí, pero bien Y ya Y pues esa fue la manera De pasar El último clash De ahora Sí, sí Así, sí, sí Perdón Ok, ya Ya me caí Chicos, recuerden que Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Compartan el video No, no, no Y comenten También nos pueden seguir En redes sociales En Instagram En particular Hacemos muchas encuestas Constantemente Hacemos, bueno Respondemos mensajes Como vieron Y pues estamos pendientes Y les decimos Cuando sube un video Sí, sí Entonces, pues bueno Muchachos Esperemos les haya servido Esto para poder pasar Ustedes el último clash Y tengan más piedras Y tengan más Zelda Kais Y tengan más de todo ¿Vale? Bueno muchachos Pues como siempre Ahorren piedras Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!